Dímelo, tú dímelo, dímelo Dímelo porque estás fuera de mí, al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento Después yo te veo y tú me miras, vamos a comernos nuestra vida Yo no voy a conformarme inventándote, siempre sigo así Porque yo no puedo despegarme de ti Cuanto más quiero escapar de más me quedo Mirándote a los ojos sin respirar y esperando solo un gesto para empezar Dímelo porque estás fuera de mí, al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo, 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 dímelo fuerte, dímelo fuerte, dímelo suave Dímelo por fin de una vez Me gusta de ti lo mucho que me gustas Y que poco me perdono todo mí No tenemos nada que perder Y tenemos demasiado que vivir Dímelo por fin de una vez Dímelo si yo no quiero o no quiero Dímelo y después olvídate de todo Dímelo, las lunas buenas siempre son así Y las malas que se alejen a un pillo Dímelo porque estás fuera de mí Al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento Dímelo por qué estás fuera de mí y al mismo tiempo estás muy detrás Dímelo sin hablar y hazme sentir todo lo que yo ya siento